Me encontraba morboseando el marketplace y me di cuenta de la cantidad de naves que venden en unas condiciones de aseguradora, creo que es importante exponer estos temas ya que son mercados muy grandes y los que salen ganando siempre son los del fierro viejo, en este video no vamos a hablar de motos en concreto, sino de la situación legal y mecánica o de uso de las motos en si, que en lo personal yo no te recomiendo comprar. 1. Motos que fueron usadas en stunt. Papitos chulos cuando ustedes tienen el billete en mano, tienen a todo el mercado a su disposición, las motos modificadas para stunt suelen tener cambios significativos en su estructura y componentes para soportar las exigencias de las acrobacias. Muchos optan por reforzar los cuadros, retirar el termostato para evitar sobrecalentamientos, se ponen protectores en componentes como calipers y ejes, los profesionales suelen invertir en ello, pero aquí en México, donde no traen ni placas que comprar una moto que fue usada en stunt, es muy alta la probabilidad que te den una moto muy maltratada. Llevaré 10. Ahora súmale, todos los golpes caídas y arrastradas que les han puesto, es un despropósito querer comprarlas. Como vivimos en una cultura de chingar y no ser chingado, muchos no son honestos les quitan las modificaciones para vendértelas lo más original posibles, no quiero dar nombres pero a mi cuate lemiliano, compro un FZ de stunt y no le duró ni dos semanas, al desarmarla todo estaba más torcido que mis dientes, así que de entrada las motos que han sido utilizadas para andar del tingo al tango brinco que salto, caballito por aquí y por allá, quemando llanta, impresionando a la Yajaira para hacerla sentir emociones, fabricar bendiciones y abandonarlas en sus cantones. Son motos que definitivamente deben ser descartadas, hay por cierto a la Yajaira también. Entonces dentro de los usos y costumbres evite motos que fueron usadas para stunt, acelerar el corte o quemar llanta. Y como en donde no hay duda entra la verdura, debe investigar como novia celosa quien es el que se la está vendiendo. Eso si da miedo. 2. Motos importadas. Para poner en contexto las motos nacionales son las que venden las agencias en tu país. Las importadas son las que traen de subastas, las legalizan, arreglan y venden. Si usted es un importador de motos, le recomiendo que cierre el video porque se va a ofender, ya no leo lloro señores, me ando acabando el real de Ad Redemption 2 al 100% y no me da tiempo. Les daré la importancia al consumidor única y exclusivamente, porque es el que se parte el lomo de sol a sol para conseguir el billete. Así que a todos los importadores les daré unos segundos para que cierren el video. El negocio de enderezar los fierros gabachos y venderte los restaurados es jugoso, muchos se dedican a esto. Aquí en México la mayoría de motos de alta cilindrada son importadas, y en un principio eran muy baratas, pero hoy en día ya están muy caras, al haber agarrado más terreno que mis tíos cuando falleció mi abuelo. Se dieron la libertad de subir los precios ya que no hay muchas nacionales, finalmente es buen negocio con razón, cada vez hay más importadores. El detalle principal de estas motos son dos, en la documentación y en lo mecánico, estas motos no las cubren la mayoría de las aseguradoras, de hecho cuando pasó el accidente de la R1 nos dijo el ajustador, Oye si la moto es americana no te la podemos cubrir, nos basamos en el libro azul y bla 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 bla. Cagaste. Nos querían dar un costalito de puro chile, pero finalmente ese costalito se lo envolvimos nosotros porque la moto es nacional, así que tenga chango su banana cáigase con la feria. Y si la mayoría de las aseguradoras no cubren motos importadas, y es algo que ningún importador acepta. Ahora que si la quieres emplacar será toda una aventura burocrática, muchos optan por ir con el primo de un amigo que tiene contactos dentro de la secretaría de movilidad y hacer el trámite, porque salen bien pinchís caras regularizarlas o no se tienen todos los documentos. Y por último si no la importaron bien, te vas a meter en un problema monumental. Es un volado papitos chulos. Antes tenían un super precio, pero comprar una importada hoy en día solo supone un costo de 10 mil pesos menos a las nacionales en algunos casos. Estas motos son un dolor de huevos, y eso solo es lo legal porque en lo mecánico, también es un volado, algunas no suelen restaurarlas bien y después de 3 semanas se madrean, un cuate sacó su MT-09 y al mes se dio cuenta que el cuadro tenía fisuras, en cualquier momento conocería a San Pedro. Bienvenidos al Ciel y Paz de Paz. A los importadores lo único que les interesa es comprarla lo más baratas posibles y vendértelas, son su negocio, aunque sé que hay buenos importadores, y no todas las motos vienen con daños importantes, y es algo que deberías revisar en qué condiciones entró al país, pero eso si ninguno te la va a vender emplacada. Personalmente yo no la compraría, ahorraría un poco más por una nacional y así te evitas muchos problemas, y de encontrar refacciones depende la moto, pero también hay casos donde no hay. 3 motos con factura de aseguradora. Las motos o autos con factura de aseguradora son vehículos que sufrieron un accidente y fueron abandonados como niño latinoamericano, posteriormente la aseguradora logra rescatarlos y venderlos a un precio mucho menor al comercial. Recuerde que la casa nunca pierde y como saben si está más barato es por algo. Déjeme enlistarle los puntos por los cuales no debe comprar estas naves. Historial de daños, problemas mecánicos, valor de reventa bajo, dificultades para asegurarlas, problemas legales. Como puede ver son problemas similares a las motos importadas. Pero como dijera ya que el destripador, vámonos por partes. Lo más atractivo de estos vehículos son su bajo precio y me da más rabia que perro callejero, ya que no todas las aseguradoras te cubren, es decir te venden un carro de aseguradora y la aseguradora no te las cubre. Ya que como todo vehículo restaurado y reacondicionado, tiene una probabilidad más alta de hacerse tres mierdas. Oye, oye despacio. Quizás te digan si papito te la aseguramos, pero a la hora de responder, te digan no joven no podemos porque su vehículo ya venía con daño, ya saben que aquí es aquí y allá es allá, para evadir responsabilidades son buenos. Ahora quizás pienses, me vale puro cheto lo que digas Nexus, tú que vas a saber si mi moto tienes, me venden una por reporte de robo no por accidente, así que la voy a comprar si está bien en lo mecánico. Pero a ver don Austria lo pendejos, ten en cuenta que los vehículos robados son remarcados clonados y muy posiblemente le pusieron piezas de otras naves, luego le meten el escáner y tenga su número de serie con reporte de robo. Además de que fueron usados por los productos de la familia disfuncional, considere que los procesos de compra y venta se reduce considerablemente la demanda de tu vehículo. Además, aquí en México los sistemas se actualizan en 3 años hábiles, y ahí vas con tu moto con reporte de robo, acreditando a cada rato la propiedad. Motos antiguas. Quizás seas un nostálgico y quiera adquirir cosas más usadas que revista de consultorio, los problemas aquí son dos, el primero es naturalmente la cantidad de dinero que le vas a tener que meter por la posible falla y lo segundo es que estas naves ya no tienen refacciones, a menos que la quiera como colección, pero luego no es el caso, veo que hay mucho fan de motos antiguas, pero estas motos son más de museos, y aunque encuentres una en perfectas condiciones al rato que se te descomponga algo, ni Dios Padre te va a conseguir la refacción, entonces no ofrecen prestaciones ni fiabilidad y tampoco seguridad, en estos casos no son muy frecuentes de ver, pero se los dejo para que lo consideren. Motos descontinuadas. Hay papitos chulos donde entre la sonrisa entra la longaniza, si usted va a adquirir una moto descontinuada o peor aún una moto de una marca que se fue a la quiebra, se va a meter más problemas que padrastro, si bien hay marcas que si dan soporte a motos que fueron descontinuadas, no va a ser por mucho tiempo, esto es muy evidente no va a tener refacciones. Papito chulo, yo sé que hay modelos emblemáticos, que nos causan más nostalgia que intro de Dragon Bombol, quizás le guste traer naves que son poco frecuentes de ver, pero en lo personal no se lo recomiendo, y sobre todo en motos que fueron descontinuadas no por una nueva versión, sino que definitivamente le dieron una patada en las nylons, y la que sigue porque no se vendió. Y bueno yo aquí les dejo el video, no olviden suscribirse, darle like y comentar, les dejo otro videito en la pantalla, y sin más les recuerdo que el que nada debe nada tiene.